Gracias señores y señor Espinel, le agradezco bastante y señor Aldiaonline.com. Gracias por todos, por todos los que están aquí presentes, le agradezco bastante y por la atención médica que han venido, que solicitamos gracias, cumplidamente les agradezco, así seguiremos adelante apoyando para cualquier cosa también nosotros, así como Dan, tenemos que dar una manito también en cualquier forma. Gracias. Gracias.